Nuestros amigos Zoe y Santino hicieron una fabulosa máquina Goldberg. Y encima funciona como un relojito. Capos. Ahora nos toca a nosotros. Ata, ¿tenés las bolsas a mano? Sí, ¿para qué? Para escondernos. Mirá si no nos sale y no podemos activar la máquina Goldberg. ¿No era que nosotros los desafiólogos no necesitamos escondernos porque nunca fracasamos? Está bien, veamos. A ver. La activamos por acá. Cae en la otra rampa, que activa la catapulta, llega hasta acá. Llega la canastita, que baja, sigue su recorrido, toca el botón, cae la bandera y festejamos. ¿Estamos listos entonces? Vamos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Desafiólogos. 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 Espera. Veamos el arrepe. A ver. Desafiólogos. 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 Gracias.